Tiene la palabra Asambleísta Cristina Reyes. Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes, compañeros legisladores. Abraham Lincoln decía, la probabilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos de apoyar una causa que creemos que es justa. Y claro que creemos que es justo defender el ahorro privado de 206.000 personas, de 206.000 partícipes. Nos gustaría creer en el sentido común y en la capacidad de reivindicaciones de su parte. Pero como al parecer las cosas estarían definidas, porque ustedes tienen los votos, y si la decisión política está tomada y los fondos complementarios previsionales cerrados pasarían a estar en la administración del BIES, esa será su responsabilidad. Por nuestra parte, lo que nos corresponde en cumplimiento de nuestro deber y nuestra responsabilidad, me voy a permitir hacer las observaciones correspondientes al articulado de este proyecto de ley que violenta garantías y derechos consagrados en nuestra Constitución. Ustedes continúan insistiendo en algunos argumentos llenos de cargas ideológicas y políticas de un proyecto que afecta directamente, como lo he dicho, el destino del ahorro privado y voluntario de 206.000 personas que de forma voluntaria decidieron ahorrar parte de sus remuneraciones en estos fondos previsionales previstos en la Ley de Seguridad Social, pensando por supuesto en su futuro, en una cesantía adicional, pensando en los momentos más difíciles, en la vejez. Y de ninguna manera estos fondos previsionales cerrados ponen en peligro el sistema obligatorio de seguridad social. No está de más recordarles lo que ocurrió en el primer debate. Yo me referí al irregular tratamiento que se le dio a este proyecto de ley, que fue cambiado de un momento para otro, puesto que recordemos que era direccionado al Fondo del Magisterio Nacional. Y valga decir que en el primer debate solamente se escuchó al Fondo del Magisterio Nacional. Aspectos que a ustedes a lo mejor les parecen secundarios, quiero recordarles que son absolutamente importantes en el proceso de formación y de creación de la ley, para su legalidad y para su legitimidad. En el segundo informe, que es el que estamos conociendo y el que se está debatiendo en esta asamblea, se escucharon durante estos procesos de sociabilización que ustedes llaman, a varios de esos fondos, que claramente expresaron su rechazo y su preocupación frente a este proyecto de ley y solicitaron a la Comisión, a la Presidenta de la Comisión, el archivo del mismo. Pero para variar, nos recorremos el país entero, fuimos a distintas ciudades, fuimos a Ibarra, Guayaquil, Puerto Viejo, etcétera. Escuchamos a los fondos, a los partícipes, los legítimos dueños de estos dineros, que son los llamados a decidir dónde quieren que sean administrados a su platita. Si en ahorro privado, como así lo han decidido, o ahora esta imposición de que sea administrado por una entidad estatal. Pero para variar, la mayoría oficialista, ¿qué es lo que hace? ¿Escucha a los fondos, los legítimos dueños de los dineros? No. Se incorpora en este segundo informe las condiciones instruidas por el Presidente Correa en las abatinas, sobre cuál sería el destino para que estos fondos pudieran quedarse en administración privada. Qué irónico, imponerle condiciones a los legítimos dueños de ese dinero, quienes son los que deberían decidir dónde debe quedarse su plata. Es allí donde todos nos preguntamos, y no solamente créan, créan los que los asambleístas de oposición, sino la ciudadanía en general. ¿Cuánta subordinación de esta institución a la función ejecutiva? Que se supone que debería ser el lugar de debate, de consensos, de diálogo entre los distintos actores sociales. Ustedes invocan de forma incorrecta el artículo 372 de la Constitución, inciso segundo, y malinterpretan el contenido del mismo. En la parte pertinente de este artículo, dice que los fondos provisionales, que de hecho usted se está tramitando en la Corte Constitucional, lo único que cabría como enmienda, la palabra previsional. Pero claramente la Constitución habla, los fondos provisionales públicos y sus inversiones, y allí me detengo. Es decir, aquí habla de fondos públicos, no de estos 54 fondos cuya naturaleza es privada. Luego, el informe de la Unidad Técnica Legislativa sobre el primer proyecto de ley dirigido al Fondo del Magisterio Nacional, en la parte pertinente, dice lo siguiente, así lo indicó y lo advirtió en informe del 2 de junio del 2014. El fondo se constituyó como una persona jurídica de derecho privado y al amparo de lo previsto en ciertos artículos de la Ley de Seguridad Social y advertía sobre las normas constitucionales que claramente se violentaban, que voy a citar, normas constitucionales que flagrantemente se violentan con este proyecto de ley de ser aprobado por esta mayoría oficialista. Lo hemos repetido hasta la saciedad, libertad de asociación, derecho a la seguridad, seguridad jurídica, propiedad privada, derecho a ejercer actividades económicas de forma individual o colectiva, claras normas constitucionales que las hemos argumentado hasta la saciedad en los informes de minorías que hemos presentado. Confunden abiertamente lo que es el sistema de seguro general obligatorio de seguridad social con lo que ha sido, no me canso de repetirlo, aportes voluntarios de ahorro privado de parte de las remuneraciones de los servidores públicos que no ponen en peligro el sistema. Y lo más grave, tramitan y quieren aprobar una ley que le mete la mano a esa plata ajena restringiendo la garantía y la libertad de todos los partícipes a decidir, claro, y ponen como justificación la atención a atender una necesidad de administración por parte de una entidad pública. Nuevamente, hablan de supuestos malos manejos por parte de estos fondos, pero son solamente denuncias verbales, les hemos pedido que las documenten y no lo han hecho. Y les recordamos que dentro del proceso de sociabilización acudió la autoridad de control, que en este caso es la superintendencia de bancos, que dijo que no había irregularidades en el manejo de estos fondos. Y de hecho, yo me pregunto, o sea que si las auditorías que se han hecho hasta el día de hoy por parte de la autoridad de control, que por cierto fue designada en este gobierno, que ya lleva casi ocho años, en ocho años se auditó mal. Si es así y si ustedes logran comprobar aquellas denuncias que dicen tener de malos manejos administrativos, pues lo primero que tendría que hacer esta asamblea es llamar al superintendente de bancos a que rinda cuenta de qué es lo que ha ocurrido. Bueno, me voy a referir a las condiciones que estableció el presidente de la República en la sabatina rápidamente porque me queda poco tiempo. La primera, casi como que sea elección popular, ustedes quieren llamar a que sea el 50 más uno de los partícipes si deciden que se quede su ahorro en fondo, en ahorro privado pase a ahorro público. Cuando lo lógico y lo democrático sería que cada uno de los partícipes, dueños de ese dinero, sea el que decida. En segundo lugar, que se demuestre que los aportes sean voluntarios. Esto no sería difícil de demostrar, pero aquí viene lo engañoso que ustedes ponen en la condición, el demostrar. Tercero, el tema de la libre disponibilidad, que cada uno pueda tomar los fondos en el momento que quiera al ser administrados por el BIES. Justamente ustedes desnaturalizan la esencia de los fondos previsionales cerrados, que se pensaba en una cesantía. Se pierde lo que significaría justamente un ahorro previsional. Por último, y aquí viene un gran error, el considerar que el Estado tiene derechos si en algún momento del ahorro como capital semilla o en el transcurso de ese ahorro dio alguna aportación pública. En el momento que ingresó a las cuentas individuales de los partícipes, ese ahorro se convirtió en privado, en dinero privado. El Estado no tiene derecho. No se diga que el fondo de cesantía haya aprobado documentadamente que no tuvo ninguna clase de aporte estatal. Lo que sí es una barbaridad técnica el que ustedes establezcan que esos aportes sean devueltos si existieran a la tasa referencial activa del Banco Central, como si eso fuera un crédito. Luego me parece también una barbaridad el tema de la administración. Ustedes hablan de designar un administrador temporal, como si se hubiera comprobado algún tipo de mala administración. Luego, y algo muy preocupante, que mantienen alarma y angustia los trabajadores de los fondos. Aquí habla que supuestamente van a mantener su estabilidad. Yo me pregunto, ¿para qué conservar su puesto entonces, si se supone que sus funciones van a ser reemplazadas por la administración del BIES? ¿O es que acaso estas más de 600 personas van a pasar a ser servidores públicos? Me pregunto yo. Yo, queridos compañeros, realmente llamo a la sensatez, gracias señora Presidenta, al respeto de lo ajeno. Lo lógico sería el archivo del proyecto de ley. Pero, además, esta expresar que ustedes van a imponer como siempre, los votos, tienen los votos para hacerlo. Rechazo rotundamente este proyecto inconstitucional, como también rechazo la devolución que hiciera esta Asamblea Nacional del proyecto que afecta a los trabajadores de las telefónicas y sus utilidades. Un derecho adquirido por 6.000 trabajadores y sus familias. La Comisión de los Trabajadores debería haber tramitado ese proyecto y tener el valor de archivarlo como corresponde. Ojalá que esta Asamblea reivindique su proceder y no le entregue a los ciudadanos preocupaciones, sino aciertos. Quiero, de más, repetir que expreso mi solidaridad con maestros, con estudiantes, con trabajadores, que claro que están en pie de lucha y firmes y valientes frente a los atropellos que lastimosamente está cometiendo esta Asamblea. Y digo, ustedes tienen los votos para darle la legalidad a los proyectos, pero nunca la legitimidad. Y eso se escucha realmente en la conciencia social. Los ciudadanos cada día lo tienen presente de que esta Asamblea está violentando derechos adquiridos y consagrados en nuestra Constitución. Gracias, señora Presidenta.